...ahora fiscal impositiva, lógicamente ha impactado un aumento desdoblado del estacionamiento medido y las infracciones que va a regir a partir de la sesión que se haga con mayores contribuyentes, porque eso tienen que avalarlo los mayores contribuyentes. Así que este aumento... ¿A partir de cuándo sería? Sería más o menos a partir del martes 9, o sea que sería a partir del martes que viene porque la sesión sería el 8. Ese aumento ronda, como ustedes saben, el estacionamiento tiene diferentes tarifas, que son la primera y segunda hora tiene una tarifa que en este caso pasaría de 13 pesos a 16,25, que eso sería un 25% más. En el caso de la tercera y cuarta hora es de 15 pesos a 19,75 y a partir de la quinta hora de 18 pesos pasaría a 24,30. Eso hace aproximadamente un 35% en el caso de la quinta hora. Lo que se trata con este aumento es, un poco veníamos atrasados y desalentar totalmente que la gente esté muchas horas estacionada para que haya lugares para que la gente pueda venir y estacionar para hacer los trámites. Se llama rotación. Totalmente. Y también hay que aclararlo porque una hora de estacionamiento en cualquier estacionamiento privado está entre 30 a 35 pesos y el estacionamiento medido fracciona por minuto. Quiere decir esto, que si vos estás media hora, lógicamente pagas por media hora. Así que bueno, lógicamente que no es una noticia feliz para nadie, como ningún aumento, pero bueno, más o menos va acorde con el aumento de tasas y otros aumentos que van a venir con el correr del año. A la par aumentan también las multas. Sí, sí, por supuesto que eso es por ordenanza y siempre al valor de la quinta hora que es el de 24 con 30 y la ordenanza marca que las primeras 24 horas son 15 horas a ese valor, a las 48 horas son 30 horas a ese valor y a partir de las 72 horas que es en el juzgado de falta, eso pasa 40 horas al valor de la hora máxima. Y hoy podemos decir que el sistema está funcionando en un 95% muy bien y tenemos el ticket turista tan demandado por la gente de ese medio. Tenemos también lo que es el estacionamiento por celular, que también era un pedido. El combinado georreferenciado, el boleto que combina solo en el lugar indicado. Así que realmente nosotros lo vemos acá en la oficina, es mucho menor la demanda de reclamos, casi te diría que es mínima. Y bueno, también decir que la cantidad de boletos cortados prácticamente va a terminar en el mismo número. ¿Qué datos arrojó el 2017? El 2017 hoy estamos cerrando casi con 11.200.000 pasajes que hacen a muy poca diferencia con lo que fue el año pasado, o sea que vamos a estar en un 1% más o menos de diferencia, que no ha afectado. Lógicamente que como todo uno quiere crecer y seguramente la Cámara de Transporte también, pero bueno, también se está analizando el tema del usuario frecuente, todo aquel que compre una cierta cantidad de pasajes por mes. Hay un proyecto de la Cámara de Transporte que nosotros también lo estábamos estudiando y bueno, esperando que ellos lo presenten para poder trabajarlo. Y que todo aquel usuario que compre tanta cantidad tenga otra tarifa. ¿Qué cantidad de multas hubo el año pasado? Mirá, en eso hay que reconocerlo, el 2017 fue peor que el 2016, en el 2016 se habían fraccionado mucho más. Seguramente que el área, eso lo maneja tránsito, y el área seguramente los agentes no son la cantidad indicada y no tienen el tiempo como para hacerlo, pero bueno, nosotros este año, en el 2017 se hicieron casi 13.000 infracciones y como siempre la cobranza en las primeras 48 horas, porque después eso pasa al Tribunal de Falta y nosotros no podemos seguir la estadística, pero más o menos la cobranza es el 50% de la multa que se hace. En cuanto a los consumos en horas de estacionamiento medido, ¿esto también está justamente medido? Sí, mirá, las aperturas de los estacionamientos son en el año 2017 casi un millón de aperturas, que mejora totalmente a las 800.000 que hubo en el 2016. Para cerrar las bicicletas, a ver, quedó en stand-by, eso, es muy difícil implementarlo, no se va a cerrar. Mirá, implementarlo difícil no es, sí es costoso, sí, digo, nosotros hoy el Ejecutivo, el expediente está en el Legislativo, está trabado, ¿sí? Por algunas causas que también ustedes las sabrán, como en su momento concejales de la oposición hicieron algunos reparos, o sea, seguro, responsabilidad civil, uso del casco, etc. Pero bueno, siempre abiertos, siempre abiertos, hoy por hoy es una deuda pendiente y bueno, creemos que como vos lo dijiste, está stand-by. Gracias.